El cabrón debería haber sido más listo. Si vas a robar, asegúrate de que puedes salirte con la tuya, ¿no? Yo habré a... ¡Están todos muertos! ¡Están todos muertos, joder! ¿De qué coño hablas? A ver, respira. ¿Quién ha muerto? ¡Todo el grupo! ¡Los 76 observadores! ¡Un puto turista los ha matado a todos! ¡Mierda! ¿Has hablado con el jefe? Sí, quiere que todos mantengamos nuestra posición. ¡Vigilad la verja! Vale, todo claro. A registrar la zona. ¡Que no pase nadie! Seguro que te equivocas. ¿En lo que el grupo ha muerto? No veo a unos turistas acabando con todo el grupo. Y si así fuera, quizá es que vuelven los militares. Idiotas. A los militares les importa más mierda este sitio. Mira, en todo caso, unos turistas han tenido suerte. Los encontraremos. Ojalá. ¿Pero qué? ¿Yo? ¿Venía de por ahí? ¡Hijo de... ¡No me han muerto! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ajú! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡No me han muerto! ¡¿Nos se eva! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La hostia! La hostia! ¡Suscríbete! 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 ¡Atención! ¡Arde, cabrón! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Mira, no! ¡Que está por ahí! ¡Úbreme! ¡Voy a avanzar! ¡Está sin balas! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién está ahí? ¿Cómo dices eso? ¿Quién está ahí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué hago? ¿Qué? 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 Escocia, puede ser una mierda. Ahí está. Cúbreme. ¡Mierda! Vale, bajad. ¿Cómo lo hice? ¿Qué tal algo más de tu talla? Solo para caso extremo. Vale. ¿Qué tal algo más de tu talla? ¿Qué tal algo más de tu talla? 可能.